Bueno, afortunadamente tenemos dos especializaciones exitosas que son gerencia de empresa, gerencia de talento humano, las cuales ya llevamos seis cortes, son unas especializaciones de alta calidad, por eso los aspirantes nos eligen a nosotros para cursar sus estudios posgraduales aquí en la ciudad y en la región. Bueno, tenemos una variedad de docentes con unos perfiles muy bien definidos, en su gran mayoría, el 90% viene de afuera, de Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, son docentes que no solamente tienen la formación, sino que también tienen la experiencia, son docentes asesores internacionales y eso ha sido uno de los éxitos que hemos tenido en el transcurso de estas especializaciones, en su nueva era, digamos, porque la universidad en un momento también tuvo otras especializaciones, se habían suspendido, pero las retomamos y han sido muy exitosas. Cuando montamos un tipo de especialización es porque hemos hecho una investigación exhaustiva acerca de las necesidades regionales y del departamento también, de hecho el ministerio no avala las especializaciones, sino que tienen la pertinencia y la relevancia para que accedan al mundo laboral los estudiantes recién egresados. La misma dinámica que lleva la región y que se lleva a nivel nacional e internacional exige que nos sigamos formando y sigamos aprendiendo cada día más, entonces la forma de hacerlo es a través de las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Si uno como profesional en este momento se queda solamente con el posgrado, es imposible acceder al mundo laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!